Camina hasta que mueras. Eres como un perro destinado a morir. Ahora que estás fuera de control, vete al infierno, lárgate. Hoy en Fugitiva. ¿Dónde está la chica? Están adentro en esa habitación. ¿Son varias? ¿Quieres ser mi esposa? Eres un tonto y un grosero. Tú vienes conmigo. ¡No! 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 ¡Hermana! ¡Déjame! Fugitiva. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.